Hola a todos, este es su espacio El Buen Lector. Continuamos con este fascinante libro En Blanca y Negro, diario de una experiencia extrema, escrito por JJ Benítez. En Blanca y Negro es un homenaje a ella, la esposa que ayudó a Juanjo Benítez a cruzar la calle de la vida durante casi cuarenta años. Son los últimos doscientos ochenta días en la vida de Blanca. El libro discurre entre el miedo y la esperanza. Cada una de estas líneas son emocionantes. Nos muestran las vulnerabilidades del autor. Ey, acomódate y disfrutemos juntos este audio resumen. Sin más a lo que vinimos. 167. Primera versión de God. 5 de octubre, lunes. Los dolores no han regresado. Desayuna. Se viste y sale con la pesadilla. El mensaje dice, ¿tuve suerte al encontrarte? Regresa hacia las trece horas. Trae mala cara. Dice que se le olvidan las cosas. Entiende JJ que son las once sesiones de quimio que han afectado. También al cerebro. Él la lleva al dormitorio. Mira y ojean el libro God. ¿Debería duplicarse? Blanca no sabe qué responder. A ella tampoco le agrada el asunto. Suponiendo que sea cierto. 168. Vera. 6 de octubre, martes. Su mente se nubla. Olvida lo que está haciendo. Sigue adelgazando. No tiene ganas de nada. El mensaje dice, no mires atrás. Solo cuenta él ahora. Por la tarde recibieron una alegría. Vera, la segunda hija de Iván, nacida en abril, cuando todavía JJ y Blanca navegaban. Presenta una misteriosa V en el entrecejo. Él consigue que Blanca sonría. 169. Aparece la fiebre. 7 de octubre, miércoles. Aparece la fiebre. Está ardiendo. Blanca le sugiere que utilice paños húmedos. Él deja unas servilletas en la nevera. Luego se las pone a ella en la frente y siente mejoría. El mensaje se muere junto a la rosa. Con la mirada, sabes que te quiero. La fiebre se aleja. Se levanta y dice que quiere salir. Que faltan los grifos de Leheim. Hay que comprarlos. JJ toma de nuevo la temperatura. Ronda los 37 grados. Te quedas en casa. Es una orden. Dice que sí, pero en un descuido se va con la pesadilla. Los compran. Regresa mareada. No hablan. Sabe que está enfadado. Al cabo de unos segundos le abraza y asegura que no volverá a ocurrir. Y tú sabes muchas cosas sobre el alma. Dime, ¿cómo puedo resucitarla? El alma es un cáliz, dice JJ Benítez. No se trata de resucitarlo. Como bien sabes, ese cáliz es inmortal. Nuestra misión en la vida consiste en llenarlo, llenarlo de emociones. Ahora tu alma está padeciendo y se llena de sufrimiento. Es lo contratado. Antes de nacer, poco podemos hacer. 170. Coronavirus. 8 de octubre. Jueves. Él se siente fatal. Le duele la cabeza. Respira con dificultad y tiene algo de fiebre. Se asfixia. Los bronquios no le dan tregua. ¿Será el coronavirus? El mensaje dice, tomarte de la mano es viajar. JJ regresa con el periódico y el pan. Mira unas fotografías. En una de ellas se les ve bailando y muy sonrientes. A él le gusta bailar, pero cuando nadie lo ve, es tímido. 171. Empeora. 9 de octubre. Viernes. Los dolores muerden en el vientre. Ella le interroga con la mirada, ¿por qué a mí? Nunca hice mal a nadie. El mensaje dice, sin ti no puedo. Él hace a demanda llamar a los médicos de la Universidad de Navarra. Ella se lo prohíbe. Yo lo haré sentencia. Está bien, rectifica JJ. Pero que sepas que no responderán. Y sale a la farmacia. Cuando él regresa, la nota más calmada. De nuevo los álbumes. Y se fijan en un cuadro pintado por Diego Gavir. Les costó un millón de pesetas en los años 90. Es el rey de la casa. Se lo regaló en un cumpleaños. Ella toma sus manos y susurra. Te quiero. Los dos se abrazan. Las palabras sobran. 172. La mascarilla. 10 de octubre. Sábado. Las oraciones del señor Benítez dan resultado. Blanca sale de la nueva crisis. El mensaje dice, la vida cambia en 30 segundos. Ahora lo sabes. Miran una fotografía. Blanca en Costa Rica dando de comer a un mapache enmascarado. Se coló en la terraza de su habitación. 173. Un doble arco iris. 11 de octubre. Sábado. El mensaje le ha gustado. La esperanza es lo más valioso. Ahora lo sabes. Llueve torrencialmente. Ahora ya tiene obsesión por ir al baño. Él está pendiente en la puerta y le dice que no haga fuerzas. No ha comido en un mes. El padre azul dibuja un doble arco iris frente a su ventana. Mensaje recibido. El mensaje dice, mañana es una ilusión. De pronto ella saca otro mensaje. Él se lo había entregado por la mañana y ríe. Estás perdiendo la cabeza. 174. A los arqueólogos del futuro. 12 de octubre. Lunes. Ella desayuna a la fuerza y lee el mensaje. Ahora somos verdaderamente uno. Pide salir pero no puede dar más de 50 pasos. Está agotada. El cáncer le pone la zancadilla cada paso. Los médicos pueden decir misa, sobre todo los del opus, pero el cáncer siempre vence. Por la tarde él prepara la cajita de metal que deberá ser enterrada en Lejain. Ha guardado en ella 5 euros. El periódico del día, dos fotos de Blanca y una nota para los arqueólogos del futuro. 175. Relaciones exteriores. 13 de octubre. Martes. Ella lee el mensaje y sale a hacer recados. Ahora soy yo quien te ayuda a cruzar la calle. Blanca llama a la Universidad de Navarra. Nadie le responde. Ella está desmejorada y doliente, pero sale con la pesadilla. JJ revisa los álbumes y cae en sus manos una imagen premonitoria. Blanca y él, frente a un cementerio en México. En lo alto de la puerta de piedra se lee. Relaciones exteriores. Quien tenga oídos, que oiga. 176. Nervios pelados. 14 de octubre. Miércoles. Llueve con rabia. Ha recuperado ella el color y la sonrisa. Lee el mensaje. En los malos momentos sabrás quién te quiere. A las 12 llaman de la clínica de la Universidad de Navarra. Es una enfermera. Dice que Blanca tiene los nervios pelados, consecuencia de las sesiones de quimioterapia. En la escalera de la muerte se ha caído otro cuadro. Se trata de la escalera que conduce a la biblioteca. De vez en cuando, uno de los cuadros que cuelgan en las paredes de dicha escalera se precipita a tierra. Es matemático. A los pocos días fallece un familiar o una persona cercana. Algo ha leído JJ sobre eso en las tradiciones inglesas. 177. Visión doble. 15 de octubre. Jueves. No siente la lengua y tiene visión doble. Está nuevamente asustada. ¿Qué me sucede? Él le pide que se quede en la cama. Guarda el mensaje de la mañana. No está para leer nada. No desfallezcas. Yo dependo de ti. A las 15.30, un mensajero trae dos ejemplares de la gran catástrofe amarilla. Blanca quiere empezar a leerlo, pero no puede. La visión doble es un martirio. Blanca lo sorprende con una pregunta. ¿Por qué no te presentas al Premio Planeta? Sé que preparas novelas interesantes. Te contaré algo. Hace muchos años, cuando firmé con Planeta, el viejo Lara me llamó a su despacho, en la calle Córcega, en Barcelona, y me dijo, usted, Benítez, nunca ganará el Planeta. ¿Sabe por qué? Porque usted vende. JJ escribe, no he venido a recibir premios. 178. Muere Loidy. 16 de octubre. Viernes. Los dolores llenan la casa desde la madrugada. Ella toma las pastillas contra el dolor en el desayuno. Mira el mensaje y lo ignora. No pierdas el norte. La esperanza. Por la tarde llega la noticia del fallecimiento de Patsy Lloyd. Fue el hermano marista que animó a JJ a ser periodista mientras pintaba un mural. Le quería y le admiraba. Acabó sus días en El Salvador, ayudando a los más necesitados. Si estás bien, le dice JJ, por favor, dame una señal y pide que alguien le entregue una rosa naranja. Plazo, dos días. 179. Sueños eróticos. 17 de octubre, sábado. JJ ha tenido extraños sueños eróticos. Ella desayuna algo. Lee el mensaje y decide dar una vuelta. La casa se ha convertido en una cárcel. El mensaje dice, el dolor te hace más humana. Salieron, pero no pasaron de la esquina. Imposible caminar. No se tiene en pie. 180. Una rosa naranja. 18 de octubre, domingo. A las nueve se presenta en el despacho. Abraza a JJ y lo acompaña a desayunar. El mensaje le gusta. El dolor nos acerca. Deciden dar una vuelta. Carmelo, el agitador de Vermouth, los recibe. Los dos caminan un poco. De pronto se detiene en una floristería. Misteriosamente abierta y compra una rosa. Se la obsequia y la acompaña con un beso. El queda asombrado. Es una rosa naranja. Patsy Loidy ha cumplido. Está vivo. Los dolores han vuelto. Los besos y los abrazos la incomodan. JJ no sabe qué hacer. Llora por dentro. Desolado. Dios, cuánto sufrimiento. El autor escribe que ha llegado a dudar de la ley del contrato. Porque quién puede elegir semejante martirio antes de nacer. Y la voz que lo habita le susurra. Ahora no puedes comprender. Las ventajas son muchas. 181. Antequera. 19 de octubre, lunes. El mensaje la ha emocionado. El arcoiris eres tú que renaces. La muerte se ha instalado en su cara. Aún así, tiene ánimos para salir y hacer recados. El médico de Pamplona no llama. Después miran fotografías. Con ellas llegan sonrisas. Fotografías en el dolmen de Antequera. Málaga, España. 182. La sal. 20 de octubre, martes. A las 12 del mediodía termina. JJ el libro. Viaje a lo imposible. El mensaje. El arcoiris te recuerda. La vida empieza ahora. Ella se enfada con la pesadilla porque ha empezado a toser y la echa de casa. Por la tarde recuerdan viejos tiempos. En la época en Abba fue inmemorable. Tenían de vecinos a Paloma San Basilio y un mayor, político. El político. Quien le dejó sin whisky en varias oportunidades. Es un hombre de mente abierta. Paloma es culta, bella, despierta y especialmente cariñosa. JJ Benítez dice que le gustaría presentar un libro en el pueblo de su padre. Por ahora no ha sido posible. Él se coloca frente al retrato del jefe y hace una solemne declaración. No volveré a presentar un libro hasta que Blanca quede limpia. Silencio. Ni el jefe ni la chispa le responden. También tuvieron malos vecinos en Abba. El nazi, un ex oficial de la SS, huido de Alemania después de la Segunda Guerra Mundial y escondido en Atlanterra, los denunció al ayuntamiento de Tarifa porque le quitaban las vistas. Cuando JJ le advirtió que llamaría a los servicios de inteligencia judíos, dejó de molestarlos. Mano de santo. 183. 40.000 besos. 21 de octubre. Miércoles. Llaman de la clínica de la Universidad de Navarra. Al fin anuncian que le harán un tag el 27 de octubre. Por la tarde ella pregunta, ¿cuántos besos me has dado en 40 años? ¿Mil por años? ¿Y cuál ha sido el mejor? Todos, pero especial. En Berlín, en plena calle. Me dejaste sin respiración. Ella lo recuerda y ríe. ¿Y el peor? El beso no dado. El mensaje dice, respira hondo. La vida te espera. 184. Lo pagaré. 22 de octubre. Jueves. Las piernas le tiemblan a ella. Calambres. Maldita quimio. Desayuna y lee el mensaje. Nada igual a tu paciencia y tu bello corazón. Por la tarde, entra en el despacho. Llora con desconsuelo. Necesito hablar con alguien, dice. Estoy muy sola. Le dice a JJ que se cambie de ropa. Le pasa una sudadera azul. Lleva el nombre impreso. Barbate. ¿Por qué eres tan descuidado con la ropa? No me interesa y lo sabes. Tengo otras prioridades. Blanca dice que sí con la cabeza. Sonríe y lo besa. Te quiero como eres. ¿Y cuáles son esas prioridades? Abrir las mentes a las personas. Mis libros. 185. Siguen los calambres. 23 de octubre. Viernes. Los calambres en las piernas son continuos. Él busca una pomada y pasa la noche proporcionándole masajes. El mensaje dice. Saldremos de esta juntos. Él ayudó a vestirla. A las 13 horas se reunieron con la hija de JJ. Y sus dos hijos en las arenas. Han viajado desde París. Después, ya en su momento, cuando ella está en la cama viendo un cuadro, le pregunta a JJ. ¿Crees en Los Ángeles? Más que tú. Y le recuerda algo que ya sabe. El encuentro del señor Benítez, siendo muy niño, con un extraño ser de pelo amarillo que evitó que pudiera caerse desde la ventana a la que estaba asomado. Aquella criatura se hallaba en el aire flotando y la empujó con dulzura hacia el interior de la casa cuartel en la que vivía. Era un tercer piso. ¿Crees que tengo un ángel que me protege? Se interesa Blanca. Todos lo tenemos. Algunos incluso tienen cuatro. Pues el mío se ha descuidado. No lo creas. Los ángeles guardianes no pueden alterar el contrato. 186. Agua azul. 24 de octubre. Sábado. Los calambres la retienen en la cama. El mensaje dice, cada día volvemos al país. Ella quiere que siga hablándole de los ángeles. Él lo hace encantado. Son criaturas creadas en la perfección. Eso no podemos entenderlo ahora, mañana. Cuando pasemos al otro lado nos pareceremos a ellos. No tienen cuerpo físico. Son luz, bondad y comprensión infinita. Pero Blanca quiere que le ponga ejemplos. JJ ha investigado muchos casos de presencias de ángeles y se ha decidido por uno especialmente singular. Este caso se lo contó la protagonista Diana Restrepo. Sucedió en la ciudad de Bogotá, Colombia. Ella solicitó una señal a su ángel guardián. Pues bien, al poco, por los grifos de la casa en la zona de Tuna Alta. Hey, amigos de El Bonlector, tengamos presente que Bogotá está dividida en localidades y una de ellas es Suba. Y allí en Suba está ubicado el barrio Tuna Alta. Bueno, continuemos con este audio resumen. Allí en Tuna Alta empezó a brotar agua. Era agua azul. Claro, Diana se asustó. Llamó a varios fontaneros. Nadie supo explicar el hecho. La anomalía se prolongó durante 24 horas. En las casas de los vecinos el agua que salía por los grifos era normal. La mujer le proporcionó a JJ Benítez una muestra del agua azul y él mandó a analizarla. El resultado le dejó perplejo. A Blanca le encantan las historias de ángeles y a él mucho más. El análisis del agua azul que salió en Tuna Alta en Suba, Bogotá, Colombia. Lo deja para otro libro. 187. El cura de Areta. 25 de octubre, domingo. Ella no puede levantarse de la cama. El vientre de Blanca arde. Es inútil llamar a la clínica de la Universidad de Navarra. Él guarda el mensaje. Vive cada día como una resurrección. Por la tarde los dolores se alejan. Se apaga como una vela. El final no está lejos. La intuición ha vuelto a tocar en el hombro a JJ. Atención, le queda poco. 188. Cuánto incompetente. 26 de octubre, lunes. Siguen los calambres y los dolores en el vientre. El mensaje dice, descuida. Solo te abandonaría por la chífer. Blanca llama al centro de salud de Cotolino. Quiere saber qué diligencias debe llevar a cabo para solicitar la baja laboral. La telefonista la trata a patadas. A las 16 horas emprenden viaje a Pamplona. Está muy débil. Iván trae algo para comer. Su generosidad los conmueve. Cena en la habitación del hotel. 189. Tomate con sacarina. 27 de octubre, martes, 6 y 30. Traslado a la clínica. A las 8 empieza el tag. Después más analíticas. El Dr. Bond se pone serio y dice que Blanca debe quedar hospitalizada. JJ se asusta. El Dr. no da demasiadas explicaciones. Han detectado mucho líquido en el vientre. Blanca pregunta y le dice que se trata de pura rutina. La trasladan a la habitación 609. Allí pasan el resto del día. El crucifijo de metal los mira gris y frío. Al bajar a la cafetería para comprar un bocadillo, JJ se entera de que el sobrecito de marras derramado sobre la tostada era sacarina. 190. Un litro de líquido. 28 de octubre, miércoles, en la tarde de ayer, recibieron en la habitación la visita de un cura. Pertenece al Opus Dei. Claro, JJ recuerda que en esos momentos veían en la televisión Sálvame, un popular programa de Telecinco. El cura se interesó por la salud de Blanca. Ella respondió con algunas evasivas. JJ guardó silencio. No le gustó la actitud del sacerdote. Solo pendiente del programa Sálvame. A las 8 de la mañana se llevan a Blanca al quirófano. A las 9.30 regresa Blanca. Le han extraído un litro de líquido. El doctor dice que podría ser la causa de los dolores. El autor se pregunta, ¿y por qué no lo han hecho antes? Lo dicho, reniega de la casta médica. 191. El corazón amarillo. 24 de octubre, jueves. La extracción del líquido la alivia. A las 9 de la mañana le hacen una ecografía. El cáncer sigue dormido. Eso dicen. Regreso a Castro a las 19 horas. En el viaje pide que le preste el corazón amarillo. Le traerá suerte. Fue regalado misteriosamente por Araceli. Madrina de Tirma. Poco antes de fallecer. Ese día JJ salió a pasear por la playa. Vivían en Cádiz. Y él lo encontró en la arena. Al poco, Ara murió. JJ sabe que fue un obsequio y una señal de ella. Sí que viva. 192. Vista perfecta. 30 de octubre. Viernes. Blanca se muestra animada. El mensaje dice. Ánimo. Te espera lo mejor. Acuden luego al otomólogo. Allí le dicen a JJ que todo está bien. Que él puede continuar leyendo y escribiendo. Siguen las entrevistas telefónicas con periodistas. Muy pocos creen en la versión de JJ Benítez. El coronavirus fue fabricado y sembrado por militares norteamericanos. Objetivo. Hundir la economía de Europa. Lo de China fue una pantalla. Da igual. El mal está hecho. Algún día quizá la humanidad conozca la verdad. Blanca se dedica a limpiar la casa. Él le riñe. Que no debe hacer esfuerzos. Ella no hace caso. 193. Podría ser. 31 de octubre. Sábado. Ella está moderadamente feliz. Tiene esperanza. Dedica en la mañana a pasear y a compras de última hora. Los periodistas llaman. Quieren saber más sobre el libro. La gran catástrofe amarilla. El mensaje dice. No estás aquí por casualidad. Ella pide y él vuelve a hablar del contrato. Casi todos los seres humanos llegan al mundo con un contrato. Esto es. Antes de nacer. Eligen la vida que quieren experimentar. Y eligen con detalle. Época. Lugar. Geográfico. En los que desean vivir. Familia. Amigos. Enemigos. Enfermedades. Trabajo. Amores. E incluso. La forma y el momento de la muerte. Si estás de acuerdo. Firmas. Y naces. Pero. Al nacer. Todo se borra. Casi todos los humanos. ¿Qué quieres decir? Algunos. Se aventura JJ Benítez. Nacen con otras misiones. Son minoría. Y tú eres uno de esos. Podría ser. Entonces. No estarías sujeto a lo que llamas ley del contrato. Podría ser. El autor de este libro sabe que no está autorizado a decir quién es él. 194. Mis hijos. Uno de noviembre. Domingo. Despierta tranquila y con ganas de hacer cosas. Luego llega la noticia. Han muerto Sean Connery y Javier Reverte. Con este último JJ hizo muchos viajes. Especialmente con los entonces reyes de España. Visitaron de Jaén. La casa está patas arriba. Blanca la recorre y sueña un enorme ventanal que ofrezca vistas de la mar y del puerto de Castro. En la escena Blanca entra en un terreno comprometido y áspero. Tienes casi 75 años. ¿Te sientes orgulloso de algo? ¿Me siento orgulloso de mis hijos? Han sabido salir adelante. Aunque era lo previsto. Según el contrato. ¿Comparten tus locas ideas? ¿Y qué me dices de tus libros? ¿Te sientes orgulloso? No demasiado. Pude hacerlo mejor. El autor escribe que algo. El instinto le dice que Blanca no estrenará Lejaín. 195. Guadalupe. 2 de noviembre. Lunes. Se despierta contenta. Lleva tres días sin dolores. Esto es un milagro. Está de acuerdo con lo escrito en el mensaje de hoy. Hay que volver al ahora. Revisan el coche. La pandemia los obliga a viajar a Colindres, en Cantabria. Los acompaña la pesadilla, quien plantea un tema. ¿Habrá segunda parte sobre el misterio de los ojos de la Virgen de Guadalupe? JJ le dice que no. Todo lo que investigó está en ese libro. El misterio de la Virgen de Guadalupe tuvo un moderado éxito en México. Pues bien, José Manuel Lara, editor de JJ, lanzó una nueva edición especial para México. 50.000 ejemplares. Siempre y cuando JJ Benítez renunciara a sus derechos. Y Blanca remata. Con razón. Siempre fue un tonto redondo. 196. 2042. 3 de noviembre. Martes. Siguen las entrevistas con motivo de la publicación de La Gran Catástrofe Amarilla. Una de las periodistas. No recuerdo su nombre, dice el autor. Lleva a cabo una serie de preguntas sencillamente espectaculares. Se nota que ha leído el libro. Se detiene sobre todo en la supuesta fecha de la muerte o desaparición de JJ Benítez. 2042. No sé qué decirle, dice él. Puede que sí o puede que no. Y después el mensaje. Eres la luz. Pasa el resto del día ordenando ropa y planchando. Lo hace encorvada y con dificultad. JJ vuelve a reñirle, pero ella la ignora. 197. La cope. 4 de noviembre. Miércoles. Desayuna con ganas. El mensaje dice. Agárrate a los recuerdos. Doña esperanza. Ha vuelto a llamar a la puerta. ¿Será posible una curación definitiva? A las 11 de la mañana. Llaman de la cope. La emisora de la iglesia católica. Entrevista con Carlos Herrera. Allí JJ ha llamado tonto útil a tron. Blanca escucha la entrevista. Dice que le ha gustado y recuerda la censura de la cope. En otro programa. Meses atrás. A la cuenta del mismo libro. Al parecer, la gran catástrofe amarilla ha molestado a la conferencia episcopal española. En la gran catástrofe amarilla se ataca duramente a la iglesia católica. El señor Benítez la califica de invento humano. La jerarquía no perdona. 198. El atentado. 5 de noviembre. Jueves. Se levanta canturreando. Lleva casi una semana sin dolores. El mensaje. Volveremos a empezar. Ella sale de compras con la pesadilla. Él prepara la documentación para el siguiente libro. El señor Benítez. A raíz de la publicación de materia reservada. Los militares decidieron terminar con su vida. Y casi lo consiguen. Recibió una dosis. Una bacteria que termina provocando la hinchazón de las arterias y consecuentemente el infarto. Las analíticas fueron rotundas. Pero JJ se salvó. Blanca luego observa las imágenes del atentado. JJ le dice. Me buscaste en la morgue del hospital Puerta del Mar. Nunca te lo perdonaré. Blanca ríe. Hice excusa. 199. Cuadillerat. 6 de noviembre. Viernes. Ha recuperado algo de peso. Se dispone a continuar con la limpieza de la casa. Lo abraza y lee el mensaje. El único reloj que importa es el ahora. Yaman de la clínica de la Universidad de Navarra. Les dan cita para el próximo día 18. JJ escribe durante la mañana sobre la experiencia vivida en el Guadillerat, al sur de Argelia. Fue impresionante. Aquella noche, al terminar las investigaciones sobre los grabados en las rocas del desierto. Tras la cena, vieron aproximarse una potente y extraña luz. Por allí no hay aeropuertos ni bases militares. La luz, totalmente silenciosa, siguió acercándose al grupo. Se encontraba a 80 o 90 metros del suelo. Todos los que estaban allí, incluido JJ, la vieron. Al llegar a la vertical de ellos, JJ utilizó la linterna y le hizo cinco señales. Luego la luz se apagó. No volvieron a verla. Era un ovni, asegura el autor. 200. La Condesa. 7 de septiembre. Sábado. Lee ella el mensaje. Empieza cada hora y besa a JJ de manera apasionada. ¿Me estoy curando? Pregunta. ¿Crees que me estoy curando? Él dice que sí. Salieron a pasear y a comprar algo. En la pescadería, Mari Carmen. Le habla de God. Regresa a casa contenta, devora los cangrejos de mar y se relame los dedos. Más tarde, miran una fotografía. ¿Recuerdan la vez que a Blanca, JJ y un amigo la llamaron la Condesa? La chispa le dice a él que sea amable con ella. El mensaje dice, resiste. En recuerdo de los años felices. Le quitan los puntos de la punción en el vientre. Lo hace Araceli, la amable vecina. Es médico. Blanca le pide a JJ que les preste un anillo que él había encontrado en el Mar Rojo. Ella se lo pone. Dice que es mágico y la sanará. El señor Benítez escribe que no ha sido rigurosa. El anillo de plata sí ha sanado a otras personas. 202. Los videntes. 9 de noviembre. Lunes. Él recibe una carta de un famoso vidente. Blanca la lee. El amisivo dice que JJ debe tener cuidado el próximo año 2021. Tendrá a los astros en contra. En este caso, el vidente acertó. 203. Ellos nunca se fueron. 10 de noviembre. Martes. El señor Benítez empieza un nuevo libro. Le gusta el título. Ellos nunca se fueron. Son las 6 de la mañana. El mensaje dice, confía. Estás en las mejores manos. Miran una fotografía. Allí aparece JJ en Yacarta acompañado del fotógrafo César Lucas. Están en un triciclo. El hogar es Indonesia. Piensa él escribir con esa foto como portada. Y el libro se llamaría Soy tan viejo que visité Yacarta con César Lucas. ¿Y el argumento del libro? Ni idea. Pero todo llegará. 204. Sacha. 11 de noviembre. Miércoles. La posible curación de Blanca tiene desconcertado al señor Benítez. ¿Será verdad la curación? A las 9 ella lo abraza. Se ha perfumado. El mensaje dice, llegaremos al principio. El abrazo es más largo que lo habitual. Él siente sus huesos y su fragilidad. Le entrega su fuerza y todo su amor. JJ la ayuda a cambiar las camas. En el almuerzo hablan del segundo hijo de JJ Benítez. Sacha. El ingeniero informático. Blanca se empeña en que llame y le cuente lo del cáncer. Él se niega. Hace 25 años que no me habla, dice él. Que sea él el que dé el primer paso. 205. La contrabandista. 12 de noviembre. Jueves. Continúan las entrevistas telefónicas. El mensaje dice, todo está organizado para el bien. Decide ella salir de compras con la pesadilla. Ha empezado a engordar con cuentagotas, pero la ropa le queda grande. Se desespera. Por la tarde JJ habla acerca de su abuela. Te hubiera encantado conocerla, le dice él. Vendía medias de cristal y crema pons. En aquella época era una influencer. Blanca le comenta. Un vidente. Domingo Torroba me dijo una vez que tu abuela te acompaña y te protege. 206. Turín. 13 de noviembre. Viernes. Se levanta alegre y confiada. Le abraza mientras JJ teclea en el ordenador y le regala cuatro o cinco besos en el cuello. El mensaje dice, no añadas tristezas al dolor. Ella decide abrir los correos electrónicos. Dice que invitan a JJ Benítez a dar una conferencia sobre la sábana santa en Venezuela. Mal momento. En el almuerzo recuerdan que en Turín, cuando visitaban el referido lienzo de lino en el que aparece la imagen de un cadáver, sin duda, la del maestro. Ese día derribaron las torres gemelas. Blanca pregunta cuál es el misterio más desconcertante. Para mí, señala JJ, para mí, sin duda, la sábana santa de Turín. En 1978 llevaron a cabo una serie de experimentos y los científicos demostraron que la imagen no tiene explicación lógica. Se trata de una radiación que flota sobre el tejido. ¿Qué clase de cadáver emite radiación? Alguien, probablemente sus ángeles, aceleró el proceso de descomposición del cadáver y provocó la famosa imagen. Esa imagen, además, es un negativo fotográfico. La imagen de Jesús de Nazaret, muerto con todas las huellas de su martirio. 207. La violinista, 14 de noviembre, sábado. Se ha maquillado y perfumado. Está nuevamente linda. El mensaje dice, eres irrepetible. Más tarde, aparece el arquitecto y les dice que garantiza que Leheim estará lista para el próximo marzo. Luego tienen una conversación en donde el señor Benítez aclara que en la primera vuelta al mundo se enamoró de una violinista. Claro, era una especie de amor platónico. En verdad, él se enamoró fue de su música. Eso lo dice en el libro Mesa 110. Esa mesa fue mágica. 208. ¿Anginas de pecho? 15 de noviembre, domingo. Al bajar a desayunar, él descubre que ha caído otro cuadro en la escalera de la muerte. El mensaje dice, me debes un viaje a Bali. Ella dice que no sabe cuándo podrá cumplir la deuda. No importa, réplica JJ, pero me debes un maravilloso viaje a Bali y mil polvos. Ella está débil, se acuesta y vomita. Por la tarde, él siente dolores en el pecho. Son dolores rápidos e intensos, como si le atravesaran con agujas de hacer punto. ¿Se trata de anginas de pecho? JJ sufrió un total de 13 durante el rodaje de la serie para la televisión. Planeta encantado. Ahora no. Ella le necesita. JJ ha ocultado los súbitos dolores en el pecho. 209. Gracias, Juanjo. 16 de noviembre, lunes. Los vómitos han pasado. Decide ella salir con la pesadilla. El mensaje, tú eres mi prioridad. Por la tarde llega la noticia del fallecimiento de Manolito Malia, primo del padre de JJ Benítez, muy querido por el pueblo de Barbate. JJ recuerda la caída del cuadro en la escalera de la muerte y revisa documentación para el libro que escribe. Encuentra una imagen. Cuando vivían en Abba, alguien dibujó en la playa, al pie de la casa dos palabras. Gracias, Juanjo. JJ no supo a qué se refería, pero lo agradeció. Imaginó que se le daba las gracias por los caballos. Le hubiera gustado explicarle que no ha tenido nada que ver con esa información. Él se limitó a transmitir lo que le proporcionaron. 210. Viaje a Pamplona. 17 de noviembre. Martes. Está nuevamente mareada. No sabe qué le sucede. Todo le da vueltas y casi no se fija en el mensaje. Admiro tu enorme corazón. Él hace la pequeña maleta. Bajo la supervisión de Blanca. Le preocupan las bragas. 211. El experimento. 18 de noviembre. Miércoles. Empieza el suplicio. Analítica y ecografía. El Dr. Bon indica que Blanca debe permanecer en el hospital para llevar a cabo nuevas pruebas de cara al experimento. Consiste en someterse al tratamiento de dos fármacos específicos que, supuestamente, combatirán el cáncer. Les muestran unos papeles. Allí está todo y le explican que los fármacos son propiedad de una farmacéutica gringa. Otros 130 pacientes están recibiendo el mismo tratamiento. El experimento intenta evaluar la seguridad de dichos fármacos cuando se administran juntos. Blanca firma sin leer y da su consentimiento. Bon se va contento. Regresan al hotel. Allí JJ revisa bien los papeles. Aquello que firmaron no le gusta a JJ. Entre los muchos efectos secundarios que pueden ser muy graves como debilidad intensa, dolor de cabeza, hinchazón de manos y pies y muchos más, pueden presentarse también la muerte. Blanca cree que el experimento puede salvarla. Tiene fe en los médicos. Duda JJ y guarda silencio. No quiere discutir. Él se siente culpable. No debió autorizar el experimento. 212. Conejillo de Indias. 19 de noviembre, jueves. Marchan a la clínica de la Universidad de Navarra. Blanca sigue nerviosa. A las 8 empiezan las pruebas. Analítica, tag, ecodoppler, cardiograma, electro. Una funcionaria les dice que pagarán todos los gastos. El doctor Salas plantea que no hay suficiente muestra del líquido extraído del vientre. Y eso, que era un litro. A las 13 horas abandonan la clínica. En pleno viaje de vuelta, les comunican que la segunda punción será el 25 de este mes. Ambos están cansados de tanto hospital. Blanca no se sostiene en pie. 213. Pestiños. 20 de noviembre, viernes. Ella confía en la casta médica. Desayuna. Lee el mensaje. Yo me agoto antes que tú. Decide dar una vuelta con la pesadilla. Llega Blanca, trae pestiños, algo que a él le gustan, aunque no son los que hacen en barbate. La comida es silenciosa. Por la tarde, sentados en el salón. Blanca pide fotos de los nietos. Quiere verlos. Los ojos se le humedecen. El autor escribe que hasta ese momento tienen 13 nietos. La locura. 214. Después de 37 años. 21 de noviembre, sábado. Blanca le pasa un mensaje, pero no es el de él. Mañana es hoy. Después salen con el coche. Pregunta el curioso. ¿De verdad sigues enamorada de mí? Han pasado casi 40 años. Ella dice que sí con la mirada. Mensaje de Blanca. Después de 37 años te sigo queriendo como el primer día. Ahora, dice JJ Benítez, tú eres más importante que nada y que nadie. Sonríe agradecida. Sabe que él dice la verdad. El autor escribe, mi matrimonio con Blanca ha sido feliz. Ella me ayudó a cruzar la calle de la vida. Ahora me toca a mí. ¿Qué es más importante, estar enamorado o querer a una persona? 215. El regreso de la jauría. 22 de noviembre, domingo. La jauría ha regresado y feroz. Los dolores devoran su vientre y su espalda. Le han dado un paracetamol. Parece que la alivia, pero es un puro gemido. Por la tarde, más calmados, hablan de Paloma San Basilio, la cantante. Era vecina suya. No sabe nada de ella desde hace varios años. Algunas amistades se pierden en cuanto se alejan. Otras, en cambio, se fortalecen con la distancia. Y Blanca sentencia. Por algo bueno será. 216. El extraño sueño. 23 de noviembre, lunes. Los dolores remiten un poco. Él llama a Pamplona. No contesta nadie, lo habitual. El mensaje. Cuarenta años contigo. Fueron un suspiro. JJ la abraza y le susurra. Seguimos en la batalla. Sus palabras y el abrazo son un bálsamo. Esta noche he tenido un sueño, le dice ella. Estábamos aquí en la casa. Tú, yo y Paloma San Basilio. Y ella me dijo al oído que estaba enamorada de ti. Vaya, qué sueño tan raro. Entiendo que el sueño se debe a la conversación de ayer, dice él. Paloma San Basilio y JJ Benítez son buenos amigos. Nada más y nada menos. Al bajar a la biblioteca, observa con espanto que se ha caído otro cuadro en la escalera de la muerte. 217. Rafa. 24 de noviembre, martes. Nada la alivia ni la consuela. No mira el mensaje. Admiro tu dulzura. Él sale a correos. Blanca se queda con la pesadilla. A su regreso Blanca tiene una noticia. Rafa, el aparejador, el marido de Nieves, acaba de morir. Coronavirus. Dios, lo que faltaba. Rafa y Nieves fueron compañeros en la segunda vuelta al mundo. Les hicieron la vida más fácil y alegre. Ella llora y llora. JJ echa mano de la información privilegiada. Blanca, sabes que Rafa sigue vivo. Está bien. Está vivo. Está en los mundos mad. Por favor, pídele una señal. Es inútil. No escucha. El dolor por la muerte de Rafa le nubla la mente. 218. El Jade Negro. 25 de noviembre, miércoles. La muerte del querido Rafa ha sido un aviso. Blanca no remonta. Las palabras de ánimo de JJ Benítez se desintegran en el aire. A las 12 salen a Pamplona. Él le regala un jade negro. Dicen que trae buena suerte. Ella lo observa y abraza a JJ. Para los chinos, el jade negro representa el cielo y sobre todo un beso especialísimo. Regalar un jade de este color significa te besaré siempre. Acuden al hotel Albrecht, habitación 102. Es la última visita a este hotel. Lo cierran el próximo día 29. Cenan en la habitación. 219. Endoscopia. 26 de noviembre, jueves. A las 11 de la mañana llegan a la clínica. Séptima planta, JJ solicita una pastilla contra el dolor. Nadie le hace caso. Todo el mundo tiene mucha prisa. La ingresan a las 13 horas. Se retuerce de dolor. El muy bravo exclama. Es que no tenéis un gramo de humanidad. Se está muriendo de dolor. Le practican una endoscopia. Una exploración de conductos y cavidades internas mediante un aparato óptico. La endoscopia se prolonga dos horas. Nadie les dice nada. A las 16 horas salieron hacia Castro. No han comido. Ella dice que está helada. JJ pone la calefacción y hablan de Doña Sofía, la que fuera reina de España. En los años 90 se reunieron tres o cuatro veces con la reina Sofía en la Universidad de San Bernardo en Madrid. Eran tertulias muy agradables. Sofía conversaba con especialistas en diferentes materias y se ponía al día. En una de aquellas reuniones, la reina tomó aparte a Blanca y preguntó, ¿Juanjo te cuenta todo? Blanca aseguró que sí. La reina puso cara de asombro. Blanca ríe al recordar ese momento. Al llegar a casa se echa en la cama. El frío la hace tiritar. Él se queda a su lado dándole calor. Así se quedan dormidos. Por la mañana el señor Benítez se entera. Ha muerto Maradona. Vaya contrato de hierro. Hey, amigos de El Buen Lector, hacemos una nueva pausa en en blanca y negro, escrito por JJ Benítez. Ten siempre presente que cuando tú lees o escuchas el audio de un libro, por sus palabras y sus líneas, ya no serás la misma persona. Nos encontraremos en otro audio resumen. Hey, de corazón, bendiciones.